...identificar muy bien con el pueblo, porque son gente del pueblo y el pueblo recibió con mucho cariño hasta el día de hoy. ¡Hey! ¡Aguas, aguas, que ya llegó! ¡El bailador! A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que le voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha transformado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperándose el bailador Porque tiene beso para moverse con sabor Y yo le gusta como la mera señor Yo llego, se le fue el bailador ¡Llegó, llegó! ¡El bailador! Yo llego, se le fue el bailador A Monterrey llegó el bailador ¡Llevo, Sergio, el bailador! ¡Llevo, Sergio, el bailador! ¡Llevo, Sergio, el bailador! Nunca fue sumido Y es un buen amigo Y mete los bailes Vos de ellos de vino Y ese bailador Tiene corazón Y ese enamorado Vengo de un montón Y ese enamorado El tipo Pero queremos ver a todo Monterrey Arriba, arriba, arriba ¡Hey! ¡Hey! A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las enloquecido Las ha patronado con su forma de bailar Las bolitas lindas no quieren bailar Están esperándose el bailador Lo que tiene y darse pa' moverse con sabor Que a ella le gusta como la joven, señor ¡Llevo, Sergio, el bailador! Llegó, Sergio, el bailador Llegó, llegó, Sergio, el bailador Llegó, Sergio, el bailador A Monterrey llegó el bailador Llegó, Sergio, el bailador Bailar, Sergio, el bailador Bailar, Sergio, el bailador Bailar, Sergio, el bailador Ya llegó, Sergio, el bailador Nunca está sumido Y es un buen amigo Y de los bailes Porque ya se vino Y ese bailador Tiene el corazón Y ese enamorado Me lo dio un montón